Vamos a ver si se puede ganar ese Free For All con el mismísimo Domcito El buen Domcito El buen Domcito, ¿no? Antes que nada Vamos a ver, vamos a ver Perro sabroso, que pedo mis lenas, que pedo mis nenas, ando dando la vida en ese Free For All, wey, a Chile, wey Vamos a ver si lo podemos ganar Que se cree este perro, wey, con mi arco, wey, la neta Que puta se cree este puto perro, wey Dame esa madre, si no sabes usar esa madre, dámela, wey, a Chile Nooo Dimo nada, estoy bien feliz, wey, ahorita que le salió su personaje, wey, a Chile Good morning, ante todo, ey, que onda high-pens La verga Y que onda component, que onda Juan, bienvenidos a todos al stream Tuve que reiniciar, hermanos, una disculpa ante todo Ando dando la vida, quiero ver si gano este gameplay, wey, para poder subirlo a YouTube Pero Nachito no me deja Ustedes saben que si Nachito no me deja, pues es imposible Que onda, moro, guay Me siento demon con este personaje, wey Que poca madre, guay Repite, venga de fuerza y media hora presento mi examen Que te digo, hermano, fuerza, éxito Leyenda Tengo que darle un levantón a Nachito y ojalá, wey Cuidado estas nades Viene una granada Search Muchísimas gracias por esa suscripción, eh, me mama Que pero es que son muy buenas, wey, a Chile la banda es muy buena Ayer me envergué un chingo, güey Era un vergo, cabrón No podía ni jugar O sea, es que sentía que no podía ni jugar, güey, ¿sabes? Estuvo bien culero, cabrón, te lo juro Ayer no podía ni jugar con lo del pinche lag Ponte las nubes de armas Cuidado, no te vayan a aparecer ¿Cómo andas, bro? Eh, bien budada aquí, ya sabes Jugando un rato free for all, quiero ver si puedo subir Sí, güey, es que lo peor que me puede bajar A mí, te lo juro, no es mamada Es el puto lag, güey O sea, a mí me da lag, güey, te lo juro que me vuelvo el loco, cabrón ¿Sabes? Literal Como que siento que es la otra versión de mi, güey El lag te cambia, el lag te convierte en otra persona, ¿no? ''El cielo y al infierno que te va a entender'' ''No me alandeo'' Y ya está listo 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 Me pasa lo mismo en Halo, a Perlán Los doyes buenos de live se caen al mano El Juba Tan temprano empezamos con un buen trash truck Me mami Gracias Hounds por esos Por esos bits Nooo al chile no se wey, must it es una verga wey, al parecer el nexus yo no se si vayamos a poder ganar este free for all, pero voy a ver si puedo dar la vida esta es la leyenda con el arco es bien verga el dom wey, que pedo o sea el chile wey ahora entiendo porque demon esta tan feliz ahorita esta verga wey buena nachito que una mollita flow como andamos apenas empiezas y ya estaba mostrando los prohibidos cuando crees que salga, creo que sale el martes si no me equivoco interesante ya empieza lo bueno mañana, si mañana es el M-S-E-I M-S-I el invitational M-S-I, va a estar verga wey, al chile como saben vamos a jugar contra el pique quieren apoyarnos ahi vamos a estar ahi vamos a estar al chile que bueno que mataron a ese puto perro wey que me andaba castrando atras wey un payese dom esta verga no, esta chingon mira chécate esta es la strat wey asi de facil se gana un free for all que les digo banda, esperas el boom baiteas el boom ahi viene el pendejazo claro que si vamonos luego tienes que hacer un ave maria asi como no despues de aqui avientas otro ave maria asi mela asi mela no le das a ni puta madre pero no hay pedo se olvida no se porque de mental jaja que le pasa de mental wey a chile es cromsteel? si papi es el nuevo cromsteel noo que mala suerte cabron ooooh yyyyy ink thank you so much for us sup ahí viene el muskete con el boom bello bello esta preparándose el hijo de la verdad wey como? no se muere no se porque siento que esta partida no va a ser ni de pedo eh no se porque llevame ahí jejeje yo creo que la banda que usa strafe wey yo sentia que a veces en el gears ya no se ocupaba el strafe pero hay banda que ocupa todavía el strafe nachito ven por mi nachito por favor me maman nachito me maman uuuuuh uuuuh uuuuh papá acaricielo siéntelo que toca tuyo tuyo papi tal vez si se arma tal vez si se arma vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que le va a kill el ultimo kill papá que le va a kill el papá chinga tu madre wey que pedo que me hizo un ave maria wey wey por aqui hay un vato ah no era del otro lado cabron pero creo que ando dando la vida por este gameplay bros uuuuuh uuuuuh uuuuh como no papi que le sigue papi ya tengo el gameplay del dom pa youtube desde victoria tamagolipas te amo eh de mental desde victoria desde tampico tamagolipas yo te mando un pinche beso en el culito de huevos